hola muchachos voy a hacerles un tutorial sencillo es cortito los muchachos quieren aprender cómo hacer tailoring porque yo les digo a ellos que del tailoring pueden hacer oro claro un exceso de personas haciendo tailoring también genera un problema pero es bueno entonces que lo recomendable hacer cosas que el juego permita colocarse para darles un ejemplo antes pongamos tres años sólo existía esto pero ahora pusieron avance enchanted entonces si usted va a ser tailoring ya no es rentable hacer de armadura solamente de joyería porque en joyería no existe avance usted me pregunta qué busco yo en joyería yo me puse 55 vistas porque no encontré de crítico la verdad yo soy muy malo crafteando pero pero este es necesario aprender a craftear entonces un ejemplo en joyería para usted hacer joyería tiene que hacer la profesión blacksmith venga así usted se da cuenta en donde se fabrica alguien que haga joyería busca crítico 2 y vende de crítico igual revisamos aquí y aquí nos damos cuenta en donde se fabrica por ejemplo yo aquí usaría bueno yo me coloque vita y aquí mismo dice que lo hace blacksmith pero si yo me vengo sabemos que joyería es blacksmith verdad ok para que entiendan aquí por ejemplo estadística dice que esto lo pueden fabricar cualquiera de las tres profesiones inclusive el tailoring ahora porque yo les digo que el tailoring porque el tailoring produce el de estadística si no me equivoco es esto todas las profesiones producen ese ahora yo llego en la profesión para fabricarlo y eso está en el nivel 4 como usted sube el nivel bueno es sencillo yo llego aquí empiezo el nivel 2 lo básico y solo me interesa subir de nivel entonces fabricó puros bracitos llego y subo a nivel 2 y hago cositas para vender que se llevo armas ítems azules y demás subo a nivel 3 esto no lo fabrican esto no se vende y después llego al nivel 4 ahora en nivel 4 van a encontrar esto ok cuando ustedes llegan aquí usen este para vender oro créanme en el server 51 o cualquier servidor activo todo el mundo las va a comprar porque son 120 todas las estadísticas y hacerlas es de lo más sencillo simplemente reúna los requisitos que están ahí esto usted las consigue gratis en rontoto esto sale mucho en las gilbray sale mucho en en como se llama en wordbox los manual también hay una forma de hacerlos usted se viene a daily casual crafting walk y lo sacas aquí donde dice webbing un ejemplo después de que usted lo saca de webbing vienes aquí mismo no se dice mierda perdón por la palabra pero tengo mucho tiempo de no craftear tengo 3400 vengo aquí y vieron ya saque 500 ven y este item vale por lo general 5 oro entonces hacen una inversión de 25 oro y hacen uno de estos el demon cultivación scroll sale haciendo overload o vienen a shop chamber y lo buscan aquí por ejemplo aquí hay uno y lo compran por diamante ahora que más les iba a enseñar no y eso es todo simplemente lo hacen y lo ponen aquí en la venta lo que ustedes deseen y así va equipando a la gente ok entonces para estar claro y para repasar solo es rentable hacer de armas y accesorios lo que es armadura no lo hacen porque la armadura vuelvo y repito es otro tema y aparte que eso tengo un tutorial por aparte después lo busco o ustedes lo buscan como es que se hace y eso sería chao chao buenas noches chau